Damos la bienvenida a Luis Álvarez, director de Blue Marketing, y también a Mercedes Baltazar, especialista en manejo de crisis y socia de Meraki México en nuestra mesa de manejo de crisis. Precisamente, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Blanca, ¿qué tal? Semana interesante, ¿no? Muy divertido, feliz viernes. Llegamos otra vez al viernes, hay que festejar. Pero llegamos con un partido como el PRI, festejando sus 88 años, que casi no se siente viejo, que casi no se le nota la edad, que no ha modernizado su discurso. Yo creo que desde Salinas de Gortari, que fue el último cambio que hubo en el discurso PRI, no ha habido modernidad. Estamos hablando, ¿cuándo juega Salinas de Gortari? ¿Ya vamos para 30 años? No menos, un poquito menos. Veintitantos, todavía es un periodo millennial. Pero es algo con lo que ahorita todo joven mexicano se puede identificar con el discurso PRI. Lista, siguen manteniendo las formas, siguen manteniendo todo este caos que yo creo que ya se está desbordando, porque saben que las elecciones que vienen las van a perder. O sea, ahorita lo que está sucediendo dentro del PRI es que saben que las elecciones que vienen las van a perder. Cualquier encuesta que tú veas actualmente ponen al PRI en tercer o cuarto lugar. Saben que van a perder, saben que el Estado de México es muy competitivo en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Ahorita estamos viendo prácticamente el volver a reacomodar los restos del partido. El tema de Murat a mí me parece muy emblemático de lo que está sucediendo, porque primero lo querían mandar de líder de la CNOP, que no tiene nada que estar haciendo de Murat. Luego lo quieren mandar a la Fundación Colosio, que creo que es el lugar donde menos tiene que estar Murat. Porque se rumoró en su momento que él fue una de las personas que llevó evidentemente a Luis Donaldo Colosio a ese fallido municipio de Lomas Taurinas allá en Tijuana. Así es. Todos los colosistas le tienen un resentimiento bastante fuerte a Murat. Entonces, que él acabe como presidente de la Fundación Colosio dentro del PRI, que se supone que es el órgano intelectual del PRI. Exacto. Que se supone, porque pues la verdad no sabemos ahorita cuál es el control. Y aparte este tema de convertirlo ahora en un partido familiar. Estamos hablando de que es el grupo Atlacomulco el que ha tomado posesión completa del PRI. Esto tampoco está funcionando bien con los gobernadores. Más allá del Estado de México, esto no está funcionando bien con los gobernadores. También los gobernadores en este momento, actuales y pasados, tenemos el caso emblemático de Duarte, que pues todavía tiene esa crisis ahí, que no han podido solucionar y que ahí sigue. O sea, no puede ser que... Aunque ya lo expulsaron. Ya lo expulsaron, ya lo excomulgaron. O sea, el cuate ya es un hereje del PRI. Pero no lo han podido atrapar, no han podido solucionar el tema de corrupción. Tienes los otros casos de corrupción con Moreira, los hermanitos que también están haciendo cada tarugada y tampoco los han tocado con el pétalo de que vayan a visitar al Ministerio Público. Tienen un problema gravísimo en el PRI. Y lo saben. Ahorita lo están reconociendo. Y eso le va a costar carísimo al PRI. Precisamente, Mercedes, quiero preguntarte, hace unos momentos, Luis ya nos decía, que en algunas encuestas que dimos cuenta hace unos momentos, pues el PRI ya está en tercer lugar, ya ni en segundo lugar. Y también ha tenido varias crisis la aprobación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, emanado de ese partido político también. Es muy baja el desgaste por los escándalos de corrupción de varios gobernadores, entre ellos Javier Duarte de Veracruz. Y, por si fuera poco, la irritación social por el gasolinazo. Y que se combina, además, yo veo que esto fue una crónica de una muerte anunciada. Desde hace dos administraciones de las cabezas del partido, vemos que se está desarticulando, ya no solo en lo que está pasando afuera, ya no solo en la parte de descontento social y no solo con lo que tiene que ver con el presidente, sino de adentro hacia afuera. Cuando llega Manlio a la cabeza, todos pensábamos que íbamos a volver a ver al PRI fuerte, que se perdió y se desvaneció un poquito con Camacho. ¿Y algo pasó? Sin embargo, cuando pierde las elecciones de una manera tan terrible, con gubernaturas que se van al PAN, o peor aún, a Morena, sale y se queda un poco con una orfandar que no han podido terminar de acomodar. Creo que el caso de Ochoa, además, se puede palpar la incomodidad al interior del partido. Ya es muy difícil tener una línea que sí se veía todavía con Manlio y se veía con Camacho. Ahora como que cada quien está buscando posicionar su agenda. Hoy me llamó muchísimo la atención cuando empecé a escuchar todos estos discursos, tanto al confirmar a Delmaso como con los nuevos movimientos y enroques al interior del partido, que están hablando de dos temas que hemos escuchado una y otra vez. Mover a México y buscar la unidad. Todos están diciendo que es muy importante retomar la unidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que están totalmente desarticulados adentro. Que la unidad que están buscando generar entre una sociedad que no es militante, que tiene todo el derecho de estar enojado, tampoco la están logrando al interior. Y están haciendo unos enroques bastante complejos. Yo creo que Ochoa se queda solo. Ochoa está solo dentro de su pequeña cúpula. Regresan a Ruiz Maciú a una secretaría de organización, esperando que después de la renuncia de Carolina, el día de hoy, termine como la secretaría general. Que, perdón, pero comparado con una cancillería, pues no está tan sólida. Entonces creo que el tema es, no han sabido cómo rearticularse después de Camacho. Estamos hablando ya de un periodo largo de tiempo que como en una antesala electoral demuestra su debilidad y eso va a ser aprovechado por los otros partidos definitivamente. Precisamente, Luis, quiero preguntarte qué es lo que tiene que hacer en estos momentos el tricolor, el PRI, para no perder la joya de la corona que hemos dicho, que es el Estado de México. Hoy, Alfredo del Mazo, incluso estuvimos presentes cuando le informan que él es el candidato de unidad y por unanimidad de este partido político y él le da un lleguecito a Josefina Vázquez Mota del PAN y también a Delfina refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador. No, yo me imagino que estaba muy sorprendido del Mazo de que ganó por unanimidad la candidatura al Estado de México. Porque tampoco había otro candidato. Bueno, porque quitaron a los otros candidatos. O sea, el PRI sigue jugando como ha jugado siempre. Es dedazo. Del Mazo es un dedazo que viene directamente de los pinos. Están jugando al juego que habían hecho durante mucho tiempo, que era el presidente decide. En este caso, el presidente es el dueño del partido. La única oposición que llegó a tener Peña Nieto dentro del partido fue cuando estuvo Manlio Fabio como presidente y que él quiso hacer las cosas distintas y renunció porque no pudo hacerlo. No lo dejaron. Y el tema de corrupción rebasó completamente al PRI, ha rebasado completamente a la administración de Peña Nieto. El tema Trump también no hay que descartarlo. Eso está desgastando la imagen completamente del PRI y de Peña Nieto de una forma que nunca habíamos visto. Realmente yo no veo cómo el PRI actualmente pueda posicionarse. No tiene una figura, no tiene un liderazgo. Veámoslo así. No hay un líder dentro del PRI. ¿Quién es? Peña Nieto. Osorio Chong no es un líder. Osorio Chong no hemos sabido nada de él en meses. Osorio Chong no ha salido a dar la cara en meses. ¿Quién es el líder del partido? Videgaray. O sea, Videgaray va a quedar completamente desgastado con el tema de Trump. Entonces, ¿a quién pones? ¿A quién avientas? Esto es más o menos como los violinistas del Titanic. Estos son los músicos del Titanic que se van a quedar dentro del barco hasta que se hunda y van para allá. ¿Verdad? También tomemos en cuenta la historia del partido. Respondiendo a la pregunta de qué hacer, creo que es voltear al interior y no desde las cúpulas, sino del militante. Porque no solo está habiendo una desunión a nivel nacional. Hay un problema en el PRI del Distrito Federal sobre quién se va a quedar a quién, quién apoya a quién. Están con todo este dimes y diretes desde el constituyente, desde asambleístas que quieren levantar la mano a nivel nacional. Y lo mismo pasa en distintos estados. ¿Qué tendrán que hacer? Voltear al interior y buscar una estrategia de unidad de adentro hacia afuera, no al revés, no a partir del discurso. Porque ¿qué va a pasar si tenemos renuncias de nueva cuenta? ¿Qué va a pasar si de pronto algún priista de vieja monta se une a alguna de las otras facciones? ¿Qué va a pasar si alguien busca una unión con el PAN? Adiciona a esta crisis de unanimidad al interior del partido. ¿Qué va más allá de decirlo? Va más allá de decir que este candidato es de unidad. Que todos estamos viendo para allá cuando el resto está moviéndose en otras capas. Entonces, yo diría que tendría que voltear al interior y sacar la estrategia de adentro hacia afuera, no al revés. A mí me gustaría señalar una cosa. ¿Qué parte del discurso del PRI conecta con cualquier menor de 30 años? Estamos hablando que la mayoría de los electores para el 2018 van a tener menos de 30 años. ¿Qué conecta ahí? Estamos hablando... ¡Priennials! Son los priennials. Y también hipsteriosos. Es hipsterismo esto. El problema es que el discurso sigue siendo el mismo. Como dije, desde Salinas de Gordardi no lo han hecho. No lo van a renovar. No saben cómo renovarlo. O sea, ¿qué tiene que ofrecer el PRI? Ellos lo que argumentaban contra el PAN, contra las administraciones panistas, es que ellos sí sabían cómo gobernar. Ellos sí sabían cómo hacerlo. Ya demostraron que no, que no saben. Ellos demostraron con los nuevos priistas como Duarte o Borges que ya no eran corruptos. O sea, así se anunciaron. Eso la gente ya no se los va a perdonar. Ya no son los tiempos de antes. Ahorita el PRI la única estrategia que tiene es atomizar el voto. Para que el voto atomizado les dé a ellos la minoría. O sea, podemos ver unas elecciones en las que tengamos un presidente que haya ganado con 25% de los votos. Y realmente ese yo creo que es el mayor peligro. Porque entonces vamos a tener un país completamente dividido. Definitivamente ese para mí es el mayor riesgo de esto que está pasando. Luis, gracias por estar con nosotros. Mercedes, los vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Feliz viernes, disfruten. Esperamos no deprimirlos mucho. No, no, no. Así es esto a veces. Exactamente. Muchas gracias.